En 1993 todo el mundo quería a Pablo Escobar muerto. Los Estados Unidos, los cárteles rivales, las autoridades, un grupo de civiles sedientos de sangre, todo el mundo. Pero había un gran problema, nadie sabía dónde estaba. El famoso narcotraficante se las había arreglado para mantenerse oculto y seguiría así hasta cometer un ridículo error. Un error tan ridículo que le costó la vida y que hace que nos preguntemos en qué estaba pensando el rey de la cocaína en las últimas 24 horas de su vida. En este vídeo trataré de describir lo que creo que fueron las últimas 24 horas de Pablo Escobar, basado en los testimonios de la policía, de la familia y la información en los medios. Feliz cumpleaños al rey. En los tejados del barrio, en una calurosa tarde de Medellín, se tomó esta icónica foto. Pero solo 24 horas antes las cosas eran muy, muy diferentes. 24 horas antes de su muerte, el rey de la coca celebraba su cumpleaños, pero no como lo había hecho durante los 16 años anteriores como capo de la droga o los 43 años anteriores de su vida. En realidad, como una persona relativamente libre. Relativamente libre porque don Pablo llevaba ya bastante tiempo huido. De 1983 a 1991, el narcotraficante jugó a un elaborado y casi siempre violento juego del escondite con el gobierno colombiano. Al resistirse a todos los intentos de extradición a Estados Unidos, Escobar mató a miles de civiles. Ordenó la ejecución de unos 250 policías de Medellín. Acabó con la vida de dos importantes políticos colombianos. Secuestró a la hija de un expresidente e hizo estallar un avión civil en 1989, tras creer erróneamente que otro político que no cooperaba iba a bordo. El principio rector de Escobar siempre había sido plata o plomo, y el estado colombiano se vio obligado a llegar a un acuerdo con el señor de la droga. Escobar no sería extraditado si se entregaba y cumplía condena en Colombia. Sin embargo, también se le permitió construir su propia prisión. Así que el capo construyó la catedral. Una auténtica mansión con un spa, un campo de deportes, un club nocturno, un casino y un zoológico. Tenía un montón de visitantes, en su mayoría mujeres, y en ocasiones invitados importantes como la leyenda del fútbol Diego Maradona. Sin embargo, el tiempo de Escobar dentro de la catedral se vería truncado después de ejecutar a dos de sus secuaces a sangre fría en las instalaciones de la prisión y ante las autoridades colombianas que debían vigilarlo. Se produjo un escándalo internacional y, por supuesto, el gobierno colombiano se movilizó para extraditarlo a los Estados Unidos. Pero Escobar escapó justo a tiempo, convirtiéndose en fugitivo una vez más, en el lapso de 16 meses, cambiando entre innumerables haciendas que poseía en Colombia. Eran las mismas haciendas que habían alojado a su familia mientras él estaba en una prisión hecha a medida. Y ahora aquí estaba en sus últimas horas, celebrando su cumpleaños solo, sin fiesta y sin familia. La familia de Escobar está cautiva. Hablando de su familia, horas antes de su muerte, Escobar trató de acercarse a ellos. Y esta es, como verás, una parte importante de la historia. En ese momento la familia fue retenida por el gobierno, y eso significa que sus llamadas telefónicas estaban siendo monitoreadas. Pero, ¿cómo llegaron aquí? ¿Y por qué no estaban con Escobar? Todo tiene que ver con los innumerables enemigos que Escobar se ganó a lo largo de su ilustre carrera como narcotraficante. Por un lado estaba el bloque de búsqueda, el brazo vengativo del gobierno colombiano, entrenado por Estados Unidos, para encontrar y capturar al capo de la droga. Por otro lado estaban los Pepes, posiblemente más peligrosos. Un grupo de vigilantes patrocinados por cárteles rivales empeñados en eliminar a Escobar, su familia, sus socios y su legado de la faz de la tierra. Pero ya hablaremos de eso en un segundo. Por ahora, mientras el señor de la droga se escondía, estos enemigos fueron tras la familia de Escobar. Se vieron obligados a huir del país. Escobar ya había escapado de la catedral, y el gobierno colombiano no estaba dispuesto a proteger a su familia si él no se entregaba a la ley. La familia de Escobar eligió a Alemania como lugar de asilo, pero Alemania los rechazó. Esto conmocionó a todos, especialmente a Escobar. Estaba tan afectado que días antes de sus últimas 24 horas, envió a alguien, probablemente a Limón, a entregar una cinta en una emisora de radio de Medellín en la que regañaba tranquilamente al país europeo. Se puede escuchar el dolor en su voz. Ha sido paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se les trató con cariño y con respeto, y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Por supuesto, uno de los ciudadanos a los que se refería Escobar era el padre nazi de su colega, Carlos Leder, el cofundador del cártel de Medellín. Con el tiempo, la familia de Escobar volvería a estar en manos del gobierno colombiano, que ahora había optado por utilizarlos como cebo para traer al escurridizo señor de la droga. No es de extrañar que Escobar estuviera tan ansioso en sus últimos días. Una bomba de relojería se cernía sobre su familia. Estaban inseguros y por mucho que se intentara evitar el tema, el hecho era que era culpa de Escobar. El 2 de diciembre de 1993, Escobar se despertó con una comida de espaguetis preparada por su tía. Después de la comida, Escobar cogió su teléfono y llamó a su familia. El bloque de búsqueda está conspirando. Mientras esto ocurría, el infame bloque de búsqueda estaba al tanto de esta llamada y había comenzado a triangular la posición exacta del padrino. Desde su creación en 1986, el bloque de búsqueda había sido la perdición de Escobar. Al principio era todo lo contrario. El bloque de búsqueda se creó para ser un brazo incorruptible de la ley encargado de acabar con Pablo. Dirigido por el coronel Hugo Martínez e integrado por 200 colombianos que no eran oriundos de Medellín y no se conocían entre sí ni a la ciudad. Sin embargo, era una misión suicida para el coronel Martínez porque Pablo era casi el dueño de Medellín. En los primeros 15 días de su mando, Escobar mató a 30 de los 200 hombres del coronel. Después de esto, Escobar trató de sobornar sin éxito al coronel, así que Escobar amenazó a su familia. El coronel Martínez respondió librando una extensa guerra contra el rey de la coca. A lo largo de los años, el grupo de Martínez consiguió aislar a Escobar desmantelando su cártel de la droga de Medellín y llevando a cabo una vigilancia permanente de las comunicaciones del capo. Había rumores de que el bloque de búsqueda no actuaba solo en esta misión. Se rumoreaba que un grupo llamado Los Pepes también participaba en la caza. Y de hecho, eran la razón por la que Escobar buscaba la seguridad de su familia en Alemania, ya que habían estado persiguiendo a los socios del capo de la droga. Y déjame decirte que sus métodos eran despiazados. Los Pepes estaban patrocinados por el cártel de Cali, antiguo aliado del cártel de Medellín. Ofrecieron recompensas por información sobre Pablo y sus principales socios y empezaron a emitir amenazas contra la familia del narcotraficante. Participaron en la destrucción de dos haciendas que pertenecían a Hermilda Gaviria, la madre de Escobar, y enviaron bombas a muchos de sus allegados. Los Pepes llegaron incluso a ahorcar públicamente a sicarios de Escobar debilitando sus defensas. El bloque de búsqueda de Martínez podría haber sido la perdición de Escobar, pero fueron los Pepes los que llevaron la muerte a su puerta. La última batalla. Todo estaba ahora en su lugar. Escobar era un fugitivo sin lugar para huir, ya que todos sus bienes fueron incautados. Su familia estaba bajo el control del gobierno con vigilancia 24 horas al día. Escobar había hecho una llamada a dicha familia que lo incriminaba, y el bloque de búsqueda y un grupo supermortal comprometido con la aniquilación de Don Pablo estaban trabajando mano a mano triangulando la señal telefónica para por fin acabar con el reino de este monstruo. Eran los minutos finales del narcotraficante más poderoso e influyente del mundo. Y vaya si iba a ser un enfrentamiento. En el equipo rojo tenemos a Escobar comunicándose con su hijo por teléfono. Y en el equipo azul tenemos al líder del bloque de búsqueda, Hugo Martínez, comunicándose con su propio hijo que tenía la tarea de rastrear la ubicación de Escobar. Era un duelo entre padre e hijo que estaba a punto de escribirse con sangre. Fue el hijo de Martínez el primero en ver a Escobar. Una sombra de lo que fue. El capo de la droga no se parecía en nada a la figura limpia y con bigote que todo el mundo había temido antes. El bloque de búsqueda tardó muy poco en llegar al barrio. A las 2.57 de la tarde, apenas unos minutos después de que Escobar hiciera la llamada, llegaron a su ubicación. Escobar todavía estaba hablando por teléfono cuando comprobó que el edificio de su tía estaba rodeado. Todos estaban armados. Se esperaba una fuerte respuesta del ejército de soldados del cártel del señor de la droga. Sin embargo, solo vieron a su guardaespaldas, el limón, que había abandonado a su jefe, salir corriendo del edificio y huir hacia los tejados en un intento de salvar su vida. Lo mataron inmediatamente. Entonces el bloque de búsqueda irrumpió en la casa y voló la puerta principal con explosivos. Escobar les recibió con disparos y salió también hacia los tejados intentando escapar a una calle lateral detrás de la hilera de casas. Pero no lo consiguió. Se encontró acorralado en la azotea y en un intento por salvar su vida, abrió fuego contra el bloque de búsqueda y la policía colombiana. Devolvieron el fuego a Escobar y este cayó fulminado. Según el relato oficial, un miembro no identificado del bloque de búsqueda se acercó a Pablo y le dio el disparo mortal que lo mató. Hacía apenas 24 horas celebraba su 44 cumpleaños, pero ahora estaba muerto. Las consecuencias. Pero ¿qué pasa si te digo que es posible que Escobar no fuera asesinado? Y que una versión alternativa de esta historia fue realmente lo que ocurrió. No lo tomes de mí, tómalo del hijo de Escobar, sus hermanos y bueno, básicamente toda su familia. Sus dos hermanos, Roberto Escobar y Fernando Sánchez Arellano, insistieron en que su muerte había sido un suicidio, alegando que la ubicación de su herida mortal era prueba suficiente de que se había suicidado. Uno de ellos decía, se suicidó, no lo mataron. Durante todos los años que le persiguieron, me decía todos los días que si se veía realmente acorralado, sin salida, se pegaría un tiro en la oreja. Es cierto que podrían ser parciales en su punto de vista, sobre todo porque no estaban en la escena del tiroteo. Pero veamos algunas de sus afirmaciones y al final me dices si no piensas lo mismo que yo. La evidencia más convincente es la de Sebastián Marroquín, el hijo de Escobar. Sebastián era con quien el señor de la droga hablaba en los momentos previos a su muerte. De acuerdo con Sebastián, su padre era consciente de que los teléfonos estaban intervenidos y vigilados por la CIA y las autoridades colombianas. Además, su padre le había dicho en repetidas ocasiones que evitar a los teléfonos. El día que su padre llamó, Sebastián dice que rechazó la llamada siete veces por el aparente peligro. Pero su padre insistió en hablar con él. Otra pista que aporta Sebastián es el hecho de que su padre le había enseñado en el pasado cómo suicidarse si alguna vez eran capturados. Le dijo a su hijo que se disparara en la oreja derecha. ¿Y puedes adivinar dónde estaban las heridas de bala en el cuerpo de Escobar? Su pierna, su torso y su oreja derecha. No sé tú, pero yo encuentro bastante improbable que la lluvia de balas que llovió sobre Pablo llegara convenientemente hasta su oreja. Si me preguntas, diría que Escobar entendió que el cerco se estrechaba y, por lo tanto, es posible que eligiera el día después de su cumpleaños para hacer una llamada que sabía que le quitaría la vida. Si me preguntas, diría que es posible que el vil y despiadado rey de la cocaína, Pablo Escobar, sacrificara su vida para salvar a su familia. Es posible que don Pablo Emilio Escobar Gaviria eligiera morir de la misma manera que eligió vivir, en sus propios términos. Ahora, ¿qué crees que pasó?